¿Por qué habría de disminuir tu glutatión? Pues puede ser por la edad, ya después de los 20 años de edad se empieza a disminuir de forma natural la glutatión. No veo aquí a nadie mayor de 20 años o sí, más o menos, ¿no? Hasta se despertaron, les digo. Bueno, obviamente por cosas que nadie conoce, como la comida chatarra, conocemos la Coca-Cola, sabritas, marinelas, hot dogs, ¿no? Pizzas, ¿no? Empieza a disminuir por fracturas, quemaduras, cirugías, infecciones, por supuesto la radiación de tu celular, de la computadora y no se diga por procesos de estrés. ¿Cómo andamos de estrés? ¿Más o menos? Sí, bueno. La edad lo disminuye de forma natural, pero todos los demás situaciones que te acabo de comentar lo disminuyen de forma acelerada. Tu cuerpo puede producir otra vez glutatión. El problema es que como eso ya casi no existe en tu dieta, los nutrientes de los que está conformado, cada vez le cuesta más trabajo y empieza a seleccionar hacia dónde envía esos nutrientes para formar glutatión. Y una vez que disminuye de forma crítica, falla tu sistema inmunológico. Y tu vida depende literalmente de que tengas un sistema inmunológico adecuado. Puede disminuir tanto tu glutatión que de hecho cualquier infección que es común, como esa infección de influenza, de dengue, incluso ya se agregó el COVID, etc., pues se vuelve algo muy grave o incluso fatal, porque el sistema inmunológico para eso está hecho, para defenderte contra agentes externos, pero también contra agentes internos. Todos los seres humanos producimos células tumorales todos los días y tu sistema inmunológico está hecho para patrullar y encontrar esas células tumorales y destruirlas. Pero cuando falta glutatión, falla la respuesta de tu sistema inmunológico y sobrevive en algunas células tumorales y entonces se puede expresar un tumor, que puede ser un tumor benigno, como miomas, como prolactinomas, mastopatía fibroquística, lipomas, o puede ser algo maligno como esa leucemia, ese linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, ese cáncer cervicuterino, mamario, de colon, de próstata, etc. Entonces, fíjense, todo lo que estamos platicando, pero ¿cuál es su raíz común? Es una deficiencia en los niveles de glutatión. Por eso le prestamos tanta atención a esto y por eso es tan poderoso poder entender cómo es que sirven los productos de inmunotec.